Hola amigo y amiga, Dios te bendiga, muy buenas tardes, te saluda Patrick Arana, una vez aquí, tratando de poder anunciarte las últimas informaciones que Dios me permite, pueblo de Dios, y dar una palabra muy importante, pueblo de Dios, amigo, en esta tarde, hoy 18 de diciembre del 2019. Wow, es tremendo amigo y amiga, hermano y hermana, lo que el Señor Jesucristo me ha estado ministrando, amén, para poder compartirte esta información y al mismo tiempo poder, digamos, anunciar unas palabras que el Señor Jesucristo, digamos, está hablando, nos está alertando, pueblo de Dios, en esta tarde, Sí, vamos a esperar un momento para poder entrar en esta conexión, hay muchas personas que de repente están descansando, están almorzando, pero sin embargo acá vamos a dejar el video para que puedan, digamos, informarse. Tremendo, tremendo, pueblo de Dios, wow, tremendo lo que, lo que Dios me ha permitido en estas últimas horas, poder investigar, es algo que necesitas compartir, amén, es algo que tú necesitas compartir realmente, pueblo de Dios. Algo viene para el 13 de enero del 2020, prepárate México, prepárate Chile, Haití, países del Caribe, wow, yo he estado, escucha esto, pueblo de Dios, me he quedado hasta tarde, tratando de reunir información, para poder, digamos, para poder, digamos, confirmar todo lo que Dios está permitiendo en muchas personas de algo que va a ocurrir, y he reunido toda la información, digamos, digámoslo así, para que tú analices, compares, y te dejo a criterio, y pidas confirmación a Dios, porque es increíble, yo te lo voy a, yo te lo voy a comenzar a explicar poco a poco, quédate, esta información es demasiado importante, muy, muy importante, pueblo de Dios, para estos países, incluso para Sudamérica, porque Dios va a estar a punto de mover algo, pueblo de Dios, y me he quedado sorprendido, porque claro, Dios ha hablado en su espíritu también a mí, en su momento, pero no es el único, Dios ha estado, ha estado hablando en muchos siervos, en muchas siervas, pueblo de Dios, en diferentes países, entonces, yo lo que tengo aquí, es darte la información, de quiénes son esas personas, que Dios ha estado hablándoles a sus vidas, ya no estaba apuntando, digamos, a una fecha, si, incluso personas inconversas, pueblo de Dios, personas que se dedican a la ciencia, es tremendo como Dios habla, para que después nadie tenga excusa de que Dios advirtió, por eso te tengo la información, quédate, porque te aseguro que es una información muy importante, muy, muy importante, pueblo de Dios, pero como siempre, vamos a orar, para que el Espíritu Santo tome mis palabras, que no sea yo, que sea guiándome en su Espíritu Santo a toda verdad, y obviamente mencionar unos pasajes bíblicos, porque esto está en la Biblia, pueblo de Dios, amén. Gracias, Señor Jesús de Nazaret, te doy las gracias por todas las personas que me vas a permitir hacer llegar este video, tú eres bueno, Señor, te doy las gracias por cada una de las personas que van a ver este video, a mis hermanos, a mis hermanas, tú que alertas a tu pueblo, Señor, a los amigos, Señor Jesús, que aún no te conocen, tú que, Señor, tienes misericordia, te doy las gracias para que tú seas tomando en esta hora, Señor, mi vida, y seas ministrándome, Señor Jesús, para desatar palabra de sabiduría, Señor, de conocimiento a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, a las personas que se preparen en estos pocos tiempos, en este poco tiempo que se aproxima, Señor, de esta fecha que has venido hablando, Señor, a muchos hermanos, a muchos siervos, a muchas personas, Padre Celestial, te doy las gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo, amén. Comparte este video, pueblo de Dios, comparte este video, mire lo que dice, 13 de Enero, wow, del 2020 viene algo, prepárate México, Chile, Haití, países del Caribe, algo, pueblo de Dios, está a punto de estremecer el Señor Jesucristo, wow, vamos, esto va a dejar a tu criterio, yo solamente estoy, digamos, informando en el análisis que el Espíritu Santo me permite ministrar, amén, pero obviamente yo también lo he hablado hace mucho tiempo de los países que van a comenzar a experimentar lo que Dios va a hacer, pueblo de Dios, amén, pero entonces miran, dice acá en Lucas 21, 11, y habrá terremotos, y en diferentes lugares, hambres y pistelencias, y habrá terror y grandes señales del cielo, sabemos que esto es cumplimiento, y dice en Joel 2, de 28 a 31, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, también los siervos, sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y la tierra, sangre y fuego y columna de humo, el sol se convertirá en tinielas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y mira lo que dice en Amós 3, capítulo 3, versículos del 7 al 8, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a los siervos, los profetas, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Tremendo, no, pueblo de Dios, mira, estos tres versículos que te enfoco, es que está muy relacionado, amén, a estos eventos que estamos viviendo, y que realmente es una evidencia, y Dios ha venido hablando, como dice acá en la palabra, derramaré sobre toda carne mi espíritu, porque cuando vayan estos terremotos, estas situaciones complicadas, Dios va a levantar ministerios, va a levantar personas, digamos, llenas de la unción de Dios, del poder de Dios, amén, al mismo tiempo Dios está dando sueños a mucha gente inconversa, a siervos y a siervas, les está mostrando, pero no están entendiendo, toman como si fueran solamente un sueño, pero lo que está Dios haciendo en muchos países, porque estoy investigando esto, de personas en los videos que salen en YouTube, en las redes sociales, personas que Dios les pone sueño, pero no entienden, y simplemente buscan a ver, y tratar de entender lo que Dios les está avisando, hay mucha gente que está soñando que el mar se les sale, hay gente que está viendo que hay terremoto, hay gente que ve caer fuegos y meteoritos, hay gente que está viendo con mucha hambruna, y está viendo persecución, o sea, Dios les está avisando a tantas personas, pero tú dirías, ¿pero quiénes son esas personas? investiga, está en internet, muchas personas hablan y buscan obviamente personas que tengan la misma experiencia, pero como es así, el Señor sigue hablando, por eso se cumple la vida de lo que dice, y dice el Señor Jesús, que derramará su espíritu, y en hechos también podemos encontrar esto, que los ancianos tendrán sueños, dicen, los vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, o sea, esto es una gran verdad, de lo que el Espíritu Santo del Señor Jesucristo está haciendo cumplir en estos tiempos, amén, por lo tanto, ¿por qué te enfoco esta parte del 13 de enero del 2020? ¿por qué te la enfoco? vuelvo, vuelvo, repito, Dios me ha estado ministrando en estas horas, amén, y me ha permitido recolectar información para que te des cuenta que es verdad, de que es probable, y va a ser así posiblemente, y o sea, esto estoy así como que, wow, esto está muy relacionado a todo lo que los siervos del Señor Jesús están hablando, mira lo que dicen, mira, recuerda, por las redes sociales hay un video, donde un niño profetiza que habrá un gran terremoto de 10.6 para México, y que habla sobre, y que habla sobre, sobre lo que él se encuentra así llorando, clamándole a Dios, hablando a la iglesia del Señor Jesús, él comienza a decir, dice que preparen comida, que busquen a Jesucristo, porque el niño profetiza que viene un terremoto de 10.6 para México, y ahí dice el niño, hablando del Espíritu, porque se nota que se quebranta, y esto ha sido noticia en las redes sociales, él comienza a decir, viene este terremoto para México, iglesia, iglesia, dice, yo vengo pronto, yo vengo pronto, comienza él, digamos, a hablar en el Espíritu, y dice que ahí Dios va a levantar estos grandes ministerios, dice que se va a formar un ministerio de alabanza que se va a llamar Cristo viene, y también ahí explica el niño en el Espíritu, obviamente, que Dios manda a que las personas allá en México, unjan las casas, y oren, y anden en constante ayuno y oración, esto es, obviamente, este video fue hace mucho tiempo, hace más o menos que entre el 2018 y el 2017, tú puedes buscar por internet, el niño que predice el terremoto para México de 10.6, interesante, interesante, porque se ve que el niño habla en el Espíritu, y habla obviamente sobre este terremoto, entonces, vamos a analizar, amén, vamos a analizar y concatenar la información sobre, sobre lo, cómo Dios ha estado hablando a sus siervos, usa niños, usa, digamos, a pastores, usa jóvenes, por ejemplo, tenemos el caso, escucha esto, me llama mucho la atención también, vamos a hablar un poco de, de este, de este joven, de este, que tiene, creo que la iglesia allá en México también, de Diego Ortiz, es muy conocido, parece, en las redes sociales, él también habla sobre su país, él habla que viene terremoto para México, para Haití y para Chile, y él habla, en el Espíritu, lo que Dios le revela a través, él siempre tiene experiencias, digamos, que sale de su cuerpo y que Dios le lleva en el Espíritu y le muestra las cosas que van a pasar, él dice que en México hay que tener velas, lámparas y almacenar comida, incluso en la, en la congregación donde él tiene, si, él estaba preparando, digamos, mucho tiempo, digamos, en la congregación, que almacenen comida, que almacenen víveres, porque Dios le había revelado que para la parte de allá donde está él, viene esos, ese terremoto muy fuerte y que, que esa iglesia quedaría, digamos, en pie, porque él obedeció a las cosas de Dios, y ha sido un tema de mucho debate, ha habido muchas oposiciones en este predicador, este es un joven, ¿no? le dicen, este es un, como le llaman, como un profeta, muchos comentarios, comentarios hablan que, él, digamos, tiene el don de profecía, entonces es interesante porque, mira, entonces, acá van dos, dos, este, dos informaciones, ¿no? ¿Cómo habla Dios a través de este joven? ¿Cómo habla Dios a través de este niño? Y acá también me llama la atención, si, me llama la atención, eh, de una persona, a ver, vamos a ver acá, que es otra persona, es, parece, es otro niño, si, otro niño, que hubo una entrevista, había una entrevista, pueblo de Dios, si, le estaban haciendo a este niño, que venía, digamos, un terremoto para México, y que él daba exactamente una fecha, dice, mensaje de un niño, si, para el 13 de enero del 2020, un gran movimiento nos cambiará, wow, escucha esto, y ahí, dice, en esta radio, que lo entrevistan a la mamá del niño, él dice, que él comienza, digamos, a recibir experiencia espiritual, la madre comienza a contar, obviamente, al locutor, cuéntame, cómo, de qué se trata toda esta experiencia, ¿no? Que él, y se le acerca un ángel, que se, que el niño, por cierto, se llama Juan, tú lo puedes buscar por internet, que se le acerca un ángel y comienza a revelar cosas, ¿no? Y que incluso la mamá, antes de dar a luz al niño, es como que si el enemigo no quería que naciera, y explica ahí en la radio, escucha esto, polo de Dios, explica que vienen como más de medio millón a cubrir, digamos, la vida de esta familia, de estos niños, de este niño, porque Dios le está revelando ciertas situaciones, para acá hay algo interesante, la madre revela, o sea, obviamente que el niño le explica, que hay un espíritu que es parte de la cultura allá en México, que le comienza a revelar que soy el espíritu de tal, de tal, digamos, de tal, este, de tal lugar, ¿sí? Y que comienza a decirle, pero ya siente que es la madre, o sea, es, digamos, es un ángel, o algo por el estilo, y él también, o sea, el muchacho, el niño revela a la madre, obviamente recuerda en la locución, él dice que la madre le comienza, digamos, a preguntar, ¿quién es este ángel? ¿o qué cosa es? ¿y por qué había nacido en la tierra? Pero lo interesante de esto, o sea, que el niño menciona esta fecha, el 13 de enero del 2020, obviamente, para mi opinión, para mi opinión, ¿no? Yo no sé si realmente ellos son cristianos, pero se nota que en la, digamos, en la grabación que hay, comienza la madre a hablar de Dios, pero entonces ella como que ora, digamos, a San Benito, ¿sí? Que es, que es obviamente una idolatría, tú sabías, ¿no? O sea, es como que si el enemigo tratara de confundir, pero al mismo tiempo, digamos, pareciera que fuera verdad la información que se está dando, porque nosotros cristianos sabemos que hay espíritus que engañan, pero lo interesante de esto es que en el mensaje, ¿sí? Que da este niño, que este volcán, había un volcán que iba a despertar el Ixaxi Huatal, ¿sí? Que iba a despertar el 2019, más o menos en junio, julio, y curiosamente despertó en octubre el pueblo de Dios, o sea, eso uno le pone a pensar, pero, o sea, ¿cómo es posible, amén? ¿Cómo es posible de que se haya aproximado este niño a que realmente, digamos, haya despertado este volcán? Entonces, a mí me pone a pensar que obviamente el enemigo sabe de lo que Dios, digamos, hace y comienza a revelar y él es como que se estaría adelantándose para poner, digamos, la información en personas que son, que mantienen la idolatría o personas que son sus servidores del mal. Entonces, por eso es que hay la confusión, pueblo de Dios, por eso es que hay la confusión porque la gente no sabe a quién escuchar y a quién creer, ¿te das cuenta? Y sucede que se comienza a cumplir la información. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere confundir para que la gente busque a San Benito para que la gente busque a los santos, a los santos, digamos, de la idolatría porque recuerda que México es un país que tiene mucha idolatría. Entonces, es posible que le, pero, o sea, ahí la mamá cuenta también que un día dice, no, te sigo contando lo que yo he escuchado, ¿no? La mamá cuenta que un día dice que comenzaba a entrar en un trans el niño, comenzaba a experimentar algo que como que le tomaba ese espíritu, ¿sí? Y entonces comenzaba, dice, como que a orar también por fe, entonces dice que le tomó el señor, dijo, y le dijo a los demonios, al espíritu que le estaban tomando, basta ya. Y es posible, pueblo de Dios, es posible que esto ocurra porque Dios sabe que su pueblo tiene, digamos, falta de conocimiento y no hay verdad sobre esto. Pero yo te comunico esto para que tú te des cuenta que también es otra información, pueblo de Dios, de cómo esto está despertando, digamos, que apunta, ¿sí? Apunta al 13 de Enero. Y acá, escucha esto, wow, miren lo que dice acá, esto fue dado el 2015, pueblo de Dios, wow, dice aquí la información de un evangelista que se llama Sandy Bergman, ¿sí? Dice que México, escucha esto, será sacudido por un terremoto, veía a la gente desesperada, Dios le reveló que va a sacudir a México y sabrán que conmigo no se juega, wow, o sea, tremendo lo que Dios le estaba revelando a esta persona, dice, muchas cosas que están sucediendo es que el señor está pasando revista por la iglesia porque tiene que prepararse, wow, y escucha esto, lo que dice acá, se volverá a escuchar noticias de Australia y no será buena y justamente, pues en estos días se ha escuchado noticias de Australia, en los meses pasados también se escuchó noticias de Australia que obviamente había, digamos, incendios forestales, o sea, se ve que se está cumpliendo, pueblo de Dios, todo lo que Dios le ha estado hablando a esta persona, dice, hay del continente asiático, muchos países del continente asiático serán siendo azotados, tremendo, porque realmente en este momento el continente asiático está siendo azotado, pueblo de Dios, por catástrofes naturales y así se está cumpliendo, dice, seguirá la desesperación de la gente, muchos terminarán muriendo sin Dios, recuerda que el país de allá del Asia es un país, pueblo de Dios, sin Dios, es un país que idolatra mucho a Buda, hay países del Asia, digamos, en la parte también de Java, Indonesia, que tienen por religión el Islam, pueblo de Dios, y Dios ha estado avisando a estas naciones asiáticas que viene el juicio y así se va a comenzar a cumplir, entonces, en este evangelista, también dice que Dios revela a Chile que se volverá a mover la tierra de Chile, wow, tremendo, y temblará, y también habla del Perú, hay del Perú, porque también te moveré y te haré temblar, habla de Costa Rica, que vendrán terremotos, amén, se volvería a sentir en este país y lo mucho que la gente va a padecer, wow, y dice que lo triste de esto, que las almas en Dios, si, las almas se van a perder, van a estar, digamos, sin esperanza y se van a ir al infierno, pueblo de Dios, habla de Estados Unidos y que sus costas corren peligro, viene un fuerte azote, se aumenta el suicidio y el homicidio y viene un caos para la economía, el hambre, sequía, seguirán matando a muchas personas y las que se desesperen llevarán a cometer suicidio, pueblo de Dios y dice el Señor Jesús en esa revelación y él, y el hay, dice, el hay, hay, irá de nación en nación, tremendo, pueblo de Dios, esto me sorprende porque está muy relacionado a lo que el Espíritu Santo me ha permitido a mí, digamos, también recibir revelación sobre ciertos países, digamos, de América, de lo que Dios va a mover, pueblo de Dios, y esto es tremendo porque entonces concatena la información sobre lo que el Señor está revelando, entonces, acá también apunta México en este evangelista, en Sandy Bergman, y apunta a Chile y apunta obviamente a países como Estados Unidos, pueblo de Dios, wow, entonces, acá me llama también la atención, el día de ayer, otra información, pueblo de Dios, escucha, el día de ayer, el día del comercio de Perú, publicó, digamos, según una investigadora, ¿sí?, que, digamos, ayer supuestamente debería ser el fin del mundo, pueblo de Dios, ayer 17 de diciembre, ¿por qué?, porque según unos estudios que realizó un, digamos, un italiano, un italiano realiza un estudio, según, digamos, unos cálculos que por cierto se llama Alberto Porta, que es un meteorólogo y profesor italiano, habla que, más o menos, en el año, digamos, 1919, del diciembre, del 17 de diciembre, iba a haber una alineación de planetas, y en ese momento, digamos, se extendió como un miedo, pueblo de Dios, en Canadá, en Europa y parte de Latinoamérica, donde iban a suceder unos eventos apocalípticos, pueblo de Dios, y la gente, obviamente, en ese momento, los mineros se negaron a trabajar por miedo a derrumbarse, incluso algunas partes, digamos, se suicidaron las personas, y todo eso, pueblo de Dios, me llama la atención, porque justo ayer el diario se publica esto, un día, digamos, o unos días antes, donde yo, pues, Dios me permite publicar el video del 13 de enero, perdón, de la luna de sangre, de la luna, de la eclipse solar anular, de la natividad, y sobre más o menos, la fecha del 13 de enero, pero entonces, es muy interesante, porque, esto es una información, como que también, hace ver a la gente, que no va a pasar nada, pueblo de Dios, sin embargo, nosotros sabemos, escucha esto, nosotros sabemos, que, como la tierra experimentó, digamos, terremotos, en diferentes formas, entonces, eso hizo que, digamos, la tierra se inclinara, y relativamente, pues, esto apunta, ya no a esta fecha, que supuestamente sucedió, en aquella fecha, sino que va a apuntar, al 13 de enero, del 2020, y realmente, te voy a demostrar, en información, que incluso, hay un matemático, hay un matemático, digamos, chileno, amén, que tú lo puedes encontrar, en internet, que se llama, el ajedrecista de Jehová, y que él, con unos programas, ¿no? con unos programas, pueblo de Dios, que él calcula, sí, calcula más o menos, una fecha de alineación, para el 13 de enero, del 2020, pueblo de Dios, incluso, él comienza a explicar, matemáticamente, sí, porque obviamente, la matemática, es muy bonita, sí, y ahí tiene unos programas, acerca del calendario maya, tiene unos programas, más o menos, donde te arroja el cálculo, de la fecha, de lo que ocurrió, el 17 de diciembre, del 17, ¿cómo se llama?, del año 1919, y es muy interesante, cómo arroja el programa, unos números, y él comienza a explicar, escucha esto, él comienza a explicar, digamos, la descomposición, de los números, ¿sí?, cómo son tan hermosos, esos números, y comienza, digamos, a analizar, estos datos, ¿sí?, y comienza, digamos, a proyectar, estos datos, sobre esta fecha, que es el 13 de enero, de 2020, y curiosamente, también, en el calendario maya, en el calendario maya, se comienza a anotar, unos números, muy, digamos, muy perfectos, como el 33, como números, que usa la masonería, pueblo de Dios, como que si el enemigo, se adelantara, a las situaciones, que van a suceder, amén, wow, ese es muy interesante, debería de buscar, a este, a esta persona, que, que por cierto, él no quiere, ya, él tiene como pocos videos, nada más, pero él comienza, a alentar a las personas, la han visto, la han visto mucho, mucha gente, más de 300 mil personas, acerca de que, él apunta, él, sacan un análisis, y él es, y él da ejemplo, incluso, de almacenar comida, amén, almacenar comida, sobre lo que va a ocurrir, posiblemente, incluso, incluso, él dice, dice, dice esto, escucha, precauciones, juntar alimentos, en secretos, antes del noviembre, del 2019, diciembre, para cuatro meses, dice, para meses, obviamente, esto lo publicó, hace más o menos, seis meses, y dice, deben, digamos, deben de tener cuidado, en esta fecha, dice que, el 13 de enero, del 2020, va a haber riesgo, el 16 de enero, del 2020, también, hay otro riesgo, el 24, el 26, y el 31 de enero, también, hay otro riesgo, riesgo, y él comienza a explicar, algo muy interesante, muy interesante, y relaciona, también, digamos, había un evento, digamos, que se dio, en Portugal, sobre la Virgen de Fátima, eso fue muy, digamos, muy histórico, ese evento, y comienza a explicar, cómo lo relacionan, sí, cómo relacionan este evento, y qué es lo que pasó, que mucha gente creyó, obviamente, pero, o sea, lo que yo entiendo, es que siempre el enemigo, trata de adelantarse, y es posible, que se cumpla, porque el enemigo sabe, sabe obviamente, cómo trabaja Dios, en el campo de la, digamos, de los números, porque Dios es perfecto, usando fechas perfectas, para que se cumpla, lo que él determina, pueblo de Dios, entonces, el enemigo, como que quiere, digamos, mezclar la información, para confundir, y dar esta información, y haciendo creer, es que no es por parte de Dios, sino por parte, de una tal persona, que sirve al enemigo, ¿me entiendes? Pero entonces, me llama la atención, porque esta es una persona, matemática, que yo comencé a analizar, y ver también ese software, cómo exactamente, digamos, este número, el 17, de esa fecha, digamos, se descomponía, y daban ciertos valores, que son muy conocidos, en el mundo de la numerología, pueblo de Dios, me llamó mucho la atención, wow, es muy interesante, ese video, pueblo de Dios, entonces, es probable, entonces, otra, o sea, otro dato, ¿no? Digamos, está la jerecita de Jehová, está este, este joven Diego Ortiz, está esta predicadora evangelista, Sammy, ¿cómo se llama esta de nuevo? Sammy, una tal Sammy, es la que acabo de mencionar, ya se me perdió, Sandy Berman, amén, está este niño, que fue entrevistado a su mamá, en una radio, ¿sí? Acerca de lo que va a pasar el 13 de enero, o sea, hay demasiada información, y todos, ninguno de ellos se conocen, amén, ninguno de ellos, digamos, se conocen, sino que estoy reuniendo la información, para que te des cuenta, que están apuntando, a este número, tremendo, pueblo de Dios, acá viene otra información, escucha esto, y es muy conocido también, este vidente, que lo llamaban antiguamente, y que muchos, digamos, de sus, de sus, de sus predicciones, estoy hablando de, de un argentino, que se llama, Benjamín Solari Parravicini, ¿sí? Este vidente, dicen, ¿no? Fue un pintor, y escultor argentino, es muy conocido, por los dibujos proféticos, que realizó, en el transcurso de su vida, que son psicografías, entonces, yo también, recuerdo un grupo, haber, haber lanzado, digamos, escucho esto, haber lanzado, una psicografía de él, ¿sí? Donde, se ve a México, Cuba, y Venezuela, en caos, y esta, y esta, y esta psicografía, fue establecida, en el año, 1940, y si tú te das cuenta, ¿no está ahorita, Venezuela en caos? Tremendo, ¿no? Pueblo de Dios, mira, esta psicografía, por Benjamín Solari Parravicini, fue establecida, en el año, 1940, y cómo, y cómo está Venezuela ahorita, está en caos, pero en esta psicografía, se ve claramente, que ahí están, México, Cuba, y Venezuela, y acá, agárrate, oh, bendito Dios, mira, y en una de sus figuras, encriptada, de Benjamín Solari Parravicini, en una de sus figuras, sale también, 13 de enero del 2020, Pueblo de Dios, eso es lo que me tiende así, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible, de que esa fecha, 13 de enero del 2020, estaba encriptado, en digamos, en las psicografías, de Benjamín Solari, este matemático chileno, también lo calcula, amén, este jovencito, que dice, que un ángel, se le presenta, allá en México, también calcula, van tres, o sea, tres pruebas, y ni siquiera de ellos, de uno de ellos, se conocen, tres pruebas, Pueblo de Dios, que realmente apuntan, al 13 de enero, y acá, agárrate, agárrate, porque también, ¿sabes dónde está esta información? Wow, esto es lo que Dios me permite, investigar, para darte completito, para que tú te des cuenta, que algo va a ocurrir, y esto, está muy concatenado también, a lo que el Espíritu Santo, me vino, vino ministrando mi vida, para que sea revelado, y yo no tenía idea de esto, sino que ya Dios, me ha guiado, en el Espíritu Santo, para reunir esta información, de lo que Dios, da de aquí, de por allá, digamos, sean creyentes, o no sean creyentes, o sea, Dios está hablando, en diferentes partes, Pueblo de Dios, y lo que yo he hecho, es unir, digamos, la rompecabeza, para entender, lo que, si es verdad, o no es verdad, esto, que Dios va a hacer algo, y es muy probable, que así sea, Pueblo de Dios, y escucha esto, acá viene el otro dato, dice que, en el año, escucha esto, en el año 2015, en una de las series, de los Simpsons, no sé si tú has escuchado, muchas personas dicen, que las cosas de los Simpsons, se cumplen, wow, porque se cumplen, como es posible, que los Simpsons, sacan esta serie, de dibujos animados, tremendo, y hay, y, o sea, investigado, mira, que los Simpsons, recuerda la serie, que produce los Estados Unidos, son los dibujos animados, donde se ve, a Bart Simpson, a Homero Simpson, a Elisa, cierto, entonces, uno, digamos, de las producciones, que se hace en el 2015, habla sobre el fin del mundo, del 2018, amé, y que en esa producción, que salió, más o menos, entre junio, y julio, si, esa producción, digamos, sale un cartel, donde hay un código, hay unos números, hay unos números, donde, digamos, se escribe, y obviamente, este matemático, digamos, calcula, comienza a dar a la luz, donde está encriptado, este número, ¿no? Y lo interesante de esto, pues, ¿quién es el creador? O sea, ¿quién es el creador, el productor, que está detrás de todo esto? Es un tal, David Samuel Cohen, ¿sí? Y Cohen, ¿quién es Cohen? O sea, ¿de dónde viene esa palabra? Dice, conocido inicialmente como David Cohen, y posteriormente como David Cohen, es un escritor, productor, y guionista estadounidense, se le instinció en física, en la Universidad de Harvard, y obtuvo un máster en ciencias computacionales, en la Universidad de Berkeley, o sea, o sea, que hay una, o sea, es una persona, que su apellido, Cohen, es de descendencia, pueblo de Dios, judía, y tú sabes que los judíos, Dios les dio mucha sabiduría, pueblo de Dios, y muchos de los empresarios, muchos de las personas, amén, que son judíos, pueblo de Dios, muchas de estas personas, Dios les da una capacidad extraordinaria, y tú sabes que muchos de los, muchos de los, de las empresas americanas, son, digamos, dueños judíos, tú sabías eso, pueblo de Dios, son judíos, pueblo de Dios, en la cual tienen, digamos, el poder, digamos, industrial, incluso de la cinematografía, de la televisión, de los medios de comunicación, de lo que es este teléfono, los móviles, es tremendo, pueblo de Dios, como, como Dios, digamos, permite que esas personas tengan, esa capacidad en los judíos, amén, por lo tanto, si es judío, tiene esa capacidad, y, a veces el enemigo, como que muchos de los judíos, digamos, no, no aceptan a Jesucristo, entonces, el enemigo, pues, los engaña, los ciegan, y comienza a usar esa capacidad, para poder, digamos, como que poder burlarse de la humanidad, e introducir, digamos, escenas, a través del cine, a través de estas series, si, metiendo, digamos, códigos numéricos, de lo que ellos pretenden hacer, para un plan, digamos, satánico, amén, por lo tanto, ahí también, en esta serie, se ve, el 13 de enero, del 2020, según, encriptado, ¿no? Encriptado, y que obviamente, esta persona, pues, obviamente, tiene algo que ver, tiene algo que ver, con los números, hay también, escucha esto, hay una información, también muy interesante, muy interesante, porque tú dirías, pero, ¿cómo es que pueden saber las personas, a través de los números? ¿Cómo es que pueden conocer, digamos, las cosas que van a ocurrir, a través de los números, pueblo de Dios? Mira, hay un, hay un rabino, no recuerdo el nombre, amén, no recuerdo el nombre, pero él, descubrió, en un libro, en un libro que se llama, el código de la Biblia, algo así, ¿sí? En este libro, él, digamos, habla acerca, justamente, de que la letra, la letra hebrea, tiene, digamos, eso, eso, la letra hebrea, tiene, digamos, un número, ¿sí? O sea, cada letra hebrea, representa un número, y entonces, él ingresando, digamos, estas palabras, y con unos cálculos, y con un software, o lo que yo le guío, él comenzó, digamos, a sacar fechas, y para predecir, digamos, la muerte de dos rabinos, allá en Israel, y él se hizo famoso, justamente, por sus predicciones, y fue tan interesante, de este rabino, pueblo de Dios, que incluso, hay mucha información, obviamente, oculta, que los judíos, sí, los rabinos, deben de saber, porque aplican estos principios, porque Dios es perfecto, pueblo de Dios, se sabe que Dios tiene, todo está, digamos, oculto, está en revelación, en manera indirecta, en la palabra del Señor Jesucristo, ahí están los designios de Dios, porque si no, pues si no crees esto, pueblo de Dios, entonces, tú pregúntate, y analiza, porque el que tenga entendimiento, comprenda, mira el libro de Job, qué pasó, si tú lees el primer capítulo, del libro de Job, qué pasó cuando Dios, mandó, digamos, o sea, cuando vinieron los hijos, los hijos de Dios, y vino Satanás también, y determinaron, lo que iba a pasar a Job, y su familia, o sea, que había un designio, había, digamos, algo que iba a suceder, y vino el enemigo también, los hijos de Dios, y vino el enemigo, como que si cada persona en el mundo judío, tuviera un designio, te das cuenta, pueblo de Dios, entonces, eso le pone a uno a pensar, porque a veces es necesario, incluso, conocer, cómo es la Biblia, en las raíces hebreras, en las raíces hebreas, pueblo de Dios, por eso es necesario, volver, a las sendas hebreas, antiguas, para poder comprender, la sabiduría, el conocimiento, que Dios nos da, entonces, mira, tremendo, pueblo de Dios, y esto me llama también la atención, porque acá te viene otra información, entonces, acá está lo del Simpson, está lo de Parravicini, está sobre, este, este joven, Dio Ortiz, está sobre, digamos, el niño de México, o sea, hay demasiada prueba, pueblo de Dios, sí, de lo que Dios está permitiendo, está sobre Sandy, estas personas, que Dios les está revelando, y el otro, el otro niño, que reveló, digamos, que le visitó un ángel, amén, y acá, también hay otra información, escucha esto, dice, wow, salió una información, digamos, en las redes sociales, sí, sobre lo que este presidente, Duda da Silva, en su momento, sí, sacó, como se le conoce, el foro de Sao Paulo, este, este, este foro, digamos, tiene como, es como un plan satanista, realmente, un plan comunista, un plan, un plan para volver a lo marxismo, pueblo de Dios, y entonces, en ese video, sí, en ese video, y ese documento, que hablan, digamos, del foro de Sao Paulo, más o menos, dicen que para el 2020, ojo con eso, dicen, desean formular, para instalar, el comunismo en México 2020, wow, crear la guardia militar, someter el poder legislativo, judicial, bajo un solo poder, empujar la identidad de género, el control de los medios, no te llama la atención, porque, en este documento, que por cierto, es justamente, el documento, que Maduro, aplicó a Venezuela, y que pretenden, aplicar a todos los países, latinoamericanos, pueblo de Dios, no te pones a pensar, porque toda esta información, está concatenada, amén, o sea, que algo viene para México, relaciona, el foro de Sao Paulo, con la pintura de Parravicini, relaciona, lo que está inscrito, ahí en el Simpson, relaciona, lo que Dios está revelando, a sus siervos, y a sus siervas, tremendo, no pueblo de Dios, y eso no es todo, y acá te traigo, otra información, de que realmente, puede que pase algo, el 2020, el 13 de enero, y la fecha, es que puso, este matemático chileno, amén, para el 13, para el 16, para el 24, para el 26, y para el 31, amén, y lo que Dios me permite, para reunir, toda esta información, y para mostrarte, la evidencia, que esto, Dios está hablando, en diferentes formas, avisando, y alertando, y acá te lo estoy dando, digamos, todo resumido, amén, y esto es una gran verdad, y acá viene algo, también interesante, mira, tú sabes, quién es la, The World, la The World, este, Economist, tú sabes, qué es eso, pues es la, digamos, es una revista internacional, que habla, obviamente, sobre la economía del mundo, dice, The World If, es una colección anual, de escenarios, en los campos de la política, los negocios, la tecnología, y la historia, wow, pueblo de Dios, y en estas revistas, y en las revistas, que digamos, que ha publicado, digamos, esta, no es esta revista, en el 2017, 2018, 2019, y la portada que tiene, para el 2020, es muy interesante, porque todo el escenario, de la revista, de lo que fue el 2019, ahí se ve, al presidente Putin, se ve, digamos, a Donald Trump, como personajes, que van a ser, digamos, personajes, de mucha renombranza, para el 2019, interesante, incluso creo que, para el 2016, 2017, no recuerdo bien, se ve también, en el momento que fue elegido, Donald Trump, se ve también, como el presidente, de los Estados Unidos, en el 2017, dice acá, en esta revista, dice que se ve a Trump, ahí como que, sentado en un mundo, y se ve también, por ejemplo, a un mago, dirigiendo masas, y todo eso, pues me llama mucho la atención, ¿por qué? porque esa revista, digamos, es como que, si los Illuminatis, digamos, todas las personas, que están detrás de todo eso, conocen, los movimientos, obviamente, de lo que Dios determina, y ellos se aprovechan, de esa información, pueblo de Dios, entonces, para el 2000, para el 2020, incluso la revista, tiene, una portada, donde sale, si sale, unas palabras, tipo, este, cuando tú vas al oculista, tú no ves esas palabras, que tratan, digamos, de verse, si se ve, si puede ver bien en el ojo, o sea, de mayor a menor, las letras, y ahí viene, como que decodificado, una información, muy interesante, y habla ahí, de The Thrones, habla, lo que viene, para ese año, y se ve ahí, el 2020, de color verde, y de color rojo, pueblo de Dios, te das cuenta, o sea, que, incluso, el enemigo, puede usar, o sea, es como que, se estarían burlándose, del mundo, si, pueden usar, los mazones, todos esos, que tienen esos, rangos, pueden usar, toda esta parte, como para burlarse, para hacer creer, la gente, que ellos son los que, digamos, este, conocen, lo que van a hacer, claro, porque, ellos tienen un plan, digamos, a nivel, de lo que van a mover, te das cuenta, y por último, escucha esto, tenemos, obviamente, a este americano, que se llama, Gil Brussard, que es, digamos, un astrónomo, aficionado, y que abierte, justamente, de la llegada, de Nibiru, y te había explicado, en los videos, que, digamos, que Nibiru, este planeta, va a venir, obviamente, para el 2021, dice que se acerca, y será un cataclimo, y si yo me permite, voy a hablar más, te había dicho, acerca de este planeta, o sea, está muy relacionado, pueblo de Dios, amén, está muy relacionado, la información, de la que te estoy brindando, para que te des cuenta, que si, es posible, que algo ocurra, este 13 de enero, del 2020, pueblo de Dios, amén, porque te estoy dando, la evidencia, de como Dios, está usando, a astrónomos, a matemáticos, a personas, digamos, que Dios les muestra, en sueños, personas que de un momento, a otro, les habla espíritus, personas que de un momento, a otro, están llorando, en la congregación, tomado por el Espíritu Santo, revelado por el Espíritu Santo, a personas que, digamos, que ni siquiera son, cristianos, son, digamos, agnósticos, Dios les está mostrando, en sueños, que viene algo, sobre la tierra, pueblo de Dios, y hay mucha gente, que está indiferente, porque verdaderamente, algo va a pasar, en este mes, de enero, pueblo de Dios, por eso, dice, hay que estar, como las vírgenes prudentes, amén, preparando alimentos, preparando, según, este joven, Diego Ortiz, en lo que Dios le revela, que más o menos, México entraría, entre cinco meses, amén, de estar, digamos, sin luz, cuando venga este terremoto, que afectará, a muchas partes, en México, y obviamente, en otros países, pueblo de Dios, tremendo, tremendo, entonces, yo te doy la evidencia, amén, te doy la evidencia, para que tú te pongas a pensar, entres en oración, si tú conoces, algún mexicano, comparte esta información, de lo que Dios me permite, analizar aquí, porque, digamos, Dios me ha movido, a poder juntar, esta información, y de seguro, hay mucha más información, que apuntan, a este 13 de enero, del 2020, pueblo de Dios, hay mucha información, y lo interesante, esto, que ninguno de ellos, se conocen, te das cuenta, que es verdad, pueblo de Dios, y entonces, el mundo, o sea, los gobiernos, saben, saben, que algo viene, para esa fecha, por ellos, y te había explicado, el video, que puede ser, la caída de un meteorito, un gran terremoto, una erupción, volcánica, o un, digamos, un desatar, de una tercera guerra mundial, y curioso, ¿no? ¿Por qué crees, como te había, explicado también, ¿por qué crees, que el día 26 de diciembre, va a haber, un eclipse, solar anular? ¡Wow! Y tú recuerda, que los mayas, en sus calendarios, ellos tenían miedo, a los eclises solares, anulares, porque sabían, que venía, algo destructivo, para ellos, amén, y por eso, que el diablo, le mandaba, a sacrificar, cuanta alma, allá en los mayas, amén, por eso, los indios, sacrificaban allá, a los niños, sacrificaban, el diablo les pedía, almas, almas, incluso, en los calendarios mayas, ellos, digamos, profetizan, o sea, en sus escritos, según lo que, lo que se ha investigado, que vendrían un día, los hombres blancos, a destruir, y así fue, los españoles llegaron, y destruyeron, todo, digamos, tomar el control, de México, y allá, se convirtió, obviamente, una colonia española, la pola de Dios, y esto también está hablado, en muchas civilizaciones, pero acá, el Espíritu Santo, vuelvo, repito, te doy la información, de lo que Dios me permite reunir, y vuelvo, repito, yo no tenía idea todavía, de esta información, pero me puse a investigar, y confirma también, lo que el Espíritu Santo, ha estado ministrándome, para poder, para poder, digamos, alertar a las personas, alertar a las personas, digamos, a los pueblos, a las ciudades, a los países, que Dios me permite, porque el Espíritu Santo, también me tomó, para poder, digamos, hablar, que venían, todas estas situaciones, complicadas, entonces, es demasiada prueba, pueblo de Dios, para darnos cuenta, que si viene, un terremoto, muy fuerte, viene algo, para México, va a temblar, Chile, incluso, hay un pastor, también chileno, que habla acerca, que Dios le muestra, en sueño, le muestra, cómo se venía, el mar, pueblo de Dios, y a mucha gente, incluso de mi país, allá en Perú, muchos amigos, han soñado, que Dios le muestra, que viene, un terremoto, muy fuerte, pueblo de Dios, y cómo se salía, cómo se salía, digamos, el mar, tremendo, o sea, estamos en el tiempo, te acordarás, de este video, pueblo de Dios, te acordarás, porque, si tú analizas, todos los videos, que Dios me permite, amén, se ha ido cumpliendo, de a poco, a poco, el que tenga entendimiento, comprenda, se ha ido cumpliendo, de a poco, a poco, lo que el Espíritu Santo, me ha permitido revelar, las señales, que Dios mostró, en el cielo, en la luna, y más señales, que iban a aparecer, porque esto, lo está permitiendo, el Señor Jesucristo, estamos a 26 días, entonces, de que ocurra algo, como te voy a repito, este, este matemático, chileno, abierto, del día 13, apunta, 16, 24, 26 y 31, pueblo de Dios, es tremendo, porque en uno de sus videos, se ve, como él está, almacenando comida, y si tú dirías, pero entonces, si no tengo comida, si no tengo nada, no tengo plata, para poder comprar, entonces, si no tenemos plata, no tenemos comida, al menos, trata de juntar agua, amén, porque vienen cosas, muy complicadas, pueblo de Dios, o al menos, pues dile al Señor, Señor Jesús, proveeme, o guárdame, sobre estos tiempos, que se acercan, te dejo este video, pueblo de Dios, recuerda, 13 de enero, del 2020, te estoy reuniendo, prácticamente, en resumen, la información, de la red, y como Dios, está hablando, en diferentes personas, y apuntan, a una fecha, recuerda, matemáticos, revelación, por el Espíritu Santo, revelación, por calendarios, revelación, por dibujos animados, o sea, es increíble, es increíble, como Dios, en su misericordia, logra alcanzar, a todas esas mentes, tremendo, no, y obviamente, a mí, de permitirme, digamos, reunir toda esta información, para armar, como te voy a repito, el rompecabeza, y te des cuenta, que es verdad, y que no solo yo, estoy hablando, sino también, otras personas, Dios está usando, amén, para alertar, para anunciar, que viene pronto, el Señor Jesucristo, el próximo año, pueblo de Dios, por eso, repito, que significará, este 26 de diciembre, el eclipse solar anular, muerte, destrucción, pueblo de Dios, viene algo complicado, viene algo difícil, Dios simple, Dios siempre, nos habla, a través de sus señales, en el cielo, nos habla, a través de la astronomía, porque mira lo que le decía, a Job, mira, cuando comenzaba, con Job, Dios, conversaba, yo no hice, las osas mayores, las osas menores, el orión, Dios hablaba, le mostraba, acaso, tú conoces, los sedimentos, y hablaba, sobre muchas, sobre muchas cosas, que Dios había hecho, y Job no entendía, por qué estaba padeciendo, de dolor, por qué se había muerto, sus hijos, su esposa, por qué tenía enfermedad, no entendía Job, y ahí la Biblia nos enseña, que Dios tiene un conocimiento mayor, un pensamiento, dice Dios, vuestros pensamientos, no son los mismos, el pensamiento de Dios, es muy diferente, al pensamiento del hombre, te das cuenta, amén, y ahí, me llama la atención también, como te voy a repito, los países asiáticos, no están pasando, una situación complicada, los países asiáticos, no están pasando, toda esta situación complicada, y acá también, este evangelista, como te voy a repito, anuncia sobre los países asiáticos, que van a suceder, esta situación, y tal situación, de desastres naturales, por Dios, amén, recuerda, comparte este video, si tienes un amigo mexicano, un amigo chileno, o a un amigo de Latinoamérica, comparte este video, para que se preparen, para que sepan, y obviamente, te invito a que tú investigues también, de las personas, que estoy acá mencionando, para que, para que tú, digamos, puedas analizar, y para que el Señor, te confirme, obviamente, todo esto, tú tienes que estar de rodillas, en oración, en clamor, y en confirmación, que el mismo Señor Jesucristo, te hable, porque muchas personas, no creen, porque obviamente, el Señor no les habla, o no escuchan, simplemente escuchan a servidores, a personas, pero entonces, tienen muy, el corazón lo tiene muy duro, y son muy insensibles, y cierran sus oídos, y cierran sus ojos, pero Dios, ha hablado, y si tú no quieres creer, ya depende de ti, vienen situaciones, complicadas, por lo de Dios, realmente, yo estoy convencido, que realmente, algo va a ocurrir, y si no ocurre, amén, si no ocurre, va a ocurrir, en cualquier momento del año, amén, porque, porque ya, esto, eso es demasiada evidencia, pueblo de Dios, pero, no sé, o sea, no está mal, no está mal, que uno guarde, almacene comida, por ser prudente, cierto, no está mal, que uno se prepare, tener, por ejemplo, un botiquín, tener primeros auxilios, tener una linterna, tener una radio de comunicación, no está mal, pueblo de Dios, por eso Dios advierte, en su palabra, las vírgenes prudentes, y las vírgenes insensatas, las que se prepararon, y las que no estaban, con el aceite preparado, obviamente, te das cuenta, vienen situaciones complicadas, y mucha gente piensa, que no va a hacer nada, no va a pasar nada, y lo más triste, pueblo de Dios, es que esto, no se están hablando, en las congregaciones, para no generar miedo, para no generar, digamos, por eso, por eso Dios decía, mi pueblo perece, por falta de conocimiento, porque no lo están hablando, pueblo de Dios, los pastores, o, o, de algunas congregaciones, yo no estoy juzgando, amén, no lo están hablando, quizás por temor, pueblo de Dios, si, pero no, es que, que vamos a hablar, en la iglesia, digamos, estas cosas, hay que orar, no, no va a pasar nada, claro, no, si tú oras, si estás conectado, no, no va a pasar nada, hay que tener el conocimiento, para alertar, pero, la gente, las personas, que son servidores de Dios, tenemos que hablar, porque hay muchas almas, que se están perdiendo, pueblo de Dios, porque si no hablamos, en las congregaciones, entonces, las ovejitas, no pueden comunicar, la información, fuera de las congregaciones, o solamente, tiene que ser salva, hay muchas almas, que necesitan ser salvas, necesitan escuchar, este mensaje, pueblo de Dios, para que puedan alcanzar salvación, o hay que, o hay que ser egoístas, para digamos, para que esas personas, no reciban esta información, necesitamos advertirles, necesitamos mostrarles pruebas, que realmente, el Cristo en la gloria, está cerca, bendito Dios, padre, en esta hora, te doy las gracias, por permitirme reunir, esta información, porque tú eres bueno, señor, grande misericordia, ten misericordia, señor, abre el entendimiento, de tus siervos, de tus siervas, de tus pastores, señor Jesucristo, abre, señor, sus corazones, para que tú puedas hablarles, señor Jesús de Nazaret, en estos tiempos, que hay mucha apostasía, señor, mucha falta de conocimiento, en tu iglesia, señor Jesús, abre el entendimiento, y toca sus corazones, en tu espíritu santo, Jesús de Nazaret, y que tu espíritu santo, dé el conocimiento, y la sabiduría, para que tú les abierta, señor, que vienen estos tiempos peligrosos, vienen días malos, donde tú estás hablando, señor Jesús, para que tú, señor, des este conocimiento, y ellos se preparen, señor Jesús, oh, bendito Dios, se preparen, padre, en estas situaciones, que se aproximan a la tierra, en estas situaciones, que tú vas a mover, con tu mano, porque tú has hablado, señor, oh, bendito Dios, tú has hablado, señor Jesús, has hablado, a través de tus siervos, de tus siervas, has hablado, a quienes tú has puesto, en sus corazones, señor, mostrando ensueños, en visiones, señor, porque sabemos, que tú vas a derramar, de tu espíritu santo, en estos días, sabemos, que vas a hacer, un avivamiento mundial, señor, y de naciones, levantarás, grandes ministerios, señor, sabemos, que tú estás pronto, de mover una situación, padre celestial, yo te pido, señor, que este video, llegue, a las personas, que tú necesitas, hablarles, señor, y para que tú puedas, señor Jesús, obrar, porque tú haces cumplir, tu palabra, señor Jesús de Nazaret, te doy las gracias, porque tú eres bueno, señor, tú eres grande, misericordia, bendito es tu nombre, y alabo tu nombre, señor, en esta hora, gracias a Jesucristo, oh santo, gracias a Jesús de Nazaret, comparte este video, pueblo de Dios, es probable, que ocurra algo, pueblo de Dios, en enero, te acordarás, que así es, pueblo de Dios, te acordarás, y hay un video, que hace tiempo atrás, vengo hablando, sobre las Antillas, sobre los países, que están en México, en países, que ya Dios habló, revisa los videos, hay, digamos, revelación, y esto está a punto, de cumplirse, pueblo de Dios, el problema, que el ser humano, se, se olvida, amén, el problema, es que el ser humano, es desobediente, el problema, es que el ser humano, es sordo, el problema, del ser humano, es incrédulo, pueblo de Dios, pide confirmación, esto, Dios me permite, reunir, las piezas, del rompecabezas, aquí, te estoy dando, la información, para que tú puedas compartir, compártelo, en la misericordia de Dios, te pido, que compartas, en todos los grupos, esta información, ve, todo el comienzo, del video, compártelo, te vas a dar cuenta, y tú analiza, algo viene, pueblo de Dios, y a Dios, wow, bendito Dios, mira, me pone esto Dios, hace día, yo lo mencioné, soñé terremoto, yo soñé, pueblo de Dios, Dios me está mostrando, en sueño, que tambaleaba la tierra, parecía como se movía, y era como gelatina, así, y mucha gente, estaba desesperada, muchos jóvenes, miraba como mucha gente, joven, se desesperaba, pueblo de Dios, yo sentía, así como se movía la tierra, pueblo de Dios, era tremendo, y vi como una persona, estaba ahí, como que desangrada, en el piso, o sea, wow, Dios está hablando, y todo coincide, a lo que Dios también está hablando, en su siervo, y en su sierva, está advirtiendo el Señor, Dios es bueno, comparte, porque viene, algo para el mundo, el enemigo sabe que viene, amén, el enemigo, las élites, los mazones, digamos, los comunistas, los de la izquierda, digamos, los, los iluminatis, los globalistas, los satanistas, todos ellos, si, saben, saben, ellos van a hacer un movimiento, porque saben que Dios viene trayendo juicio, y ellos, pues, quieren hacer, como una cosecha de almas, llevarse a cuanta alma, al infierno, para que no alcancen, digamos, salvación, por eso nosotros, los cristianos, las cristianas, necesitamos hablar de esto, para que la gente, se prepare, y busque a Jesucristo, ahora que puede hacerlo, queda 26 días, pueblo de Dios, me hace recordar, como el tiempo, el tiempo de Nínive, cuando, cuando le decía a Fonaz, cuando Dios le decía a Fonaz, habla a Nínive, que serán destruidas, durante 40 días, 26 días, será que es casi lo mismo, pueblo de Dios, yo no sé, pero, según la investigación, que estoy haciendo acá, según lo que Dios me mostró en sueño, y según lo que Dios, me viene mostrando, en los videos pasados, algo estaba a punto, de ocurrir, en enero, y según obviamente, de esta luna, de esta digamos, de eclipsis solar anular, que significa destrucción, y que te lo estoy explicando, de lo que los mayas, sabían lo que ocurría, en la cultura egipcia, en los incas, sabían lo que iba a pasar, pueblo de Dios, porque los incas también, adoraban al sol, si adoraban al sol, porque el diablo, se metió a muchas culturas, para que adoren al sol, ah, te das cuenta, pueblo de Dios, o sea, todo está relacionado, pero quien da el conocimiento, el Espíritu Santo, quien nos revela, y quien nos guía, verdad, el Espíritu Santo, vuelvo y repito, el Señor Jesús, en su Espíritu Santo, me ha estado guiando, me ha estado ministrando, en estas últimas horas, para reunir esta información, para que tú lo analices, para que tú comprendas, para que tú lo compartas, viene algo, pueblo de Dios, viene algo bien duro, lo que más me llamó acá, la atención, fue en este niño, si, que clamaba a Dios, que viene un terremoto, de 10.6, para México, pueblo de Dios, ah, bendito Dios, y coincide con la fecha, del 13 de enero, del 2020, de lo que calculan, si, puede ser, puede ser, no está mal, ser prudentes, no está mal, digamos, guardar prudencia, amén, si, si algo está hablándose, es por algo, como dice, un refán, si, cuando trae, cuando el río, si, hay un refán, no recuerdo bien, dice, cuando las piedras, cuando el río trae piedras, es porque, porque algo trae, porque algo hablan, algo así, no sé, le puede describir a alguien, cómo es el refán exactamente, allá, si el río habla, es porque piedras traen, ahí está, así más o menos, el refán, o sea, que si, si muchas personas, están hablando sobre algo, es porque piedras trae, es porque algo viene, te das cuenta, y acá, pues hay pruebas, de que servidores de Dios, no estarían mintiendo a Dios, porque recibirían juicio de Dios, cierto, por el Espíritu Santo, revelándoles, que si viene algo, pero Dios ahí, tengo entendido, a estos dos predicadores, no les revela fecha, no les revela fecha, pero por acá, hay una fecha, te dejo en tu criterio, pero es mejor prevenir, que lamentar, porque obviamente, según Broussac, como te vuelvo, repito, según este americano, que es un investigador, un astrónomo aficionado, él advierte, la llegada de Nibiru, recuerda, para el 2021, y que será un caos, espero yo hablarle, al señor, o sea, espero yo, digamos, este, hablar sobre esta temática, amén, que el Espíritu Santo, me guíe, porque estamos en los últimos tiempos, incluso, estoy haciendo, Dios, Dios de la gloria, estoy haciendo, como una línea de tiempo, para encajar el libro de Daniel, y el libro, como se llama, de Revelaciones Apocalipsis, para ver la fecha, más o menos, que tiene que ver, con el pueblo de Israel, y ahí estaba concatenando, acá creo que lo tengo, estoy reuniendo, estoy analizando, para que el Espíritu Santo, nos guíe a toda verdad, como, como digamos, este, como son los tiempos, ¿cuál es la última semana de Daniel, recuerda la última semana de Daniel, amén, que es un periodo de siete años, y recuerda también, que el pueblo de Israel, tiene en este momento, 71 años, porque el año pasado, cumplió 70 años, y que nació el 14 de mayo, de 1948, y que la más robusta, según la Biblia, es hasta los 80 años, un periodo de nueve años, encaja, recuerdo también, que la ONU dijo, que hasta el 2032, todo el mundo, tiene que tener el CHIC, y curiosamente, están siguiendo cosas, y situaciones, como por ejemplo, lo que está creando, Elon Musk, el CHIC en la mente, que acá se van a descargar, aplicaciones en la mente, el CHIC en la mano, que ya están poniendo, en varios países, curiosamente, una compañía de Alemania, están sacando unos automóviles, que van a comenzar a volar, amén, curiosamente, viene la tecnología 5G, que ya conocen, la frecuencia de la tecnología, para alterar el comportamiento, del pensamiento del hombre, porque cree, las masivas situaciones, allá, en las ediciones, que están ocurriendo, en Chile, te das cuenta, todo está concatenado, y curiosamente, el día 14 de mayo, del próximo año, el Papa, tiene una reunión, a nivel mundial, de las tres religiones del mundo, el catolicismo, el judaísmo, amén, y también el Islam, y sabemos que el Islam, es una religión terrorista, y justamente, esta religión terrorista, está esparcida, en todo el Asia, y el Asia, que cosa es, por Dios, no está pasando cosas allá, situaciones complicadas, porque Dios va a poner su mano, recuerda, cuando Dios le dice a Pablo, no vayas por el Asia, porque sabía, cuáles eran sus corazones de ellos, porque ellos adoran a Buda, practican el yoga, y practican una serie, de espiritismo, por el Dios, por eso es que Dios pone su mano, por eso estás viendo tú, los terremotos que están pasando, Dios es paciente, en su ira, amén, es grande misericordia, paciente, para la ira, pero es el tiempo, de su cumplimiento profético, de su palabra, es tiempo, de que Dios haga su juicio, es tiempo, que nosotros nos preparemos, porque Dios va a levantarnos, en ministerios, va a ser algo, va a ser algo extraordinario, por Dios, va a haber un avivamiento mundial, por eso ahí, en los hechos, en Joel habla, que habrá, un derramamiento del Espíritu Santo, como jamás se ha visto, por Dios, y es lo que Dios va a hacer, y obviamente lo va a hacer, ¿en qué procesos? en los procesos de los dolores, recuerda también, lo que hubo, el 23 de septiembre del 2017, la mujer en el cielo, ¿te acuerdas? yo lo expliqué ahí, hace tiempo, hace años atrás, lo expliqué, acerca de qué significaba, la mujer en el cielo, significaba los dolores, qué representaba la mujer, la mujer representaba, obviamente al pueblo de Israel, que comenzaría a experimentar, los dolores, la mujer representaba, obviamente a la iglesia, que comenzaría a sentir dolores, o sea, los principios de dolores, para el mundo, Amén, léete Lucas 21, Mateo 24, léete toda esa parte de la Biblia, que nos está dando muestra, de que realmente vienen terremotos, vienen sediciones, viene levantamiento de nación contra nación, y vienen, como tú estás viendo en las noticias, pestes, pestes, hambres, tremendo pueblo de Dios, hay mucha información, hay demasiada información, pero yo te estoy resumiendo, esta situación, por lo tanto, yo que tú busco ahora, al Señor Jesucristo, si no soy cristiano, me arrepiento de todo corazón, y me arrodillo, y le digo Señor, perdona mis pecados, voy a una iglesia de sana doctrina, para ser bautizado, en el nombre de Jesucristo, y pueda recibir su Espíritu Santo, y si soy cristiano, ahora me comporto, como una virgen prudente, preparándome más, teniendo conocimiento, todos los días, todos los días, a partir de ahora, para qué, para estar incendidos, como la lámpara, para que nosotros, podamos conectarnos más, en su presencia, y para poder alcanzar, este conocimiento, y compartirlo con las almas, que necesitan pueblo de Dios, Amén, comparte, y esto Dios me está permitiendo, hablarlo, me lo está permitiendo, pueblo de Dios, bueno, wow, cuánto tiempo yo voy predicando, cuánto tiempo voy hablando, gloria a Dios por eso, yo te comparto esto, pueblo de Dios, te comparto esta información, bendito su nombre, bueno, si Dios me permite, estaría hablando más, que tengan muy buenas tardes, nos vemos a otro próximo video, bendiciones, 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 Gracias.